Necesitamos financiar todos los proyectos e ideas que tengan nuestros jóvenes. Son distintos sectores, venimos financiando a todos los proyectos que tienen crecimiento hoy en nuestra provincia de Pymes, sea comercio, servicios, industriales. Y hoy ponemos en marcha un programa que cuenta con cuatro líneas distintas de financiamiento, todo con el objetivo central de poder apoyar y financiar las ideas y proyectos que tengan nuestros jóvenes en nuestra provincia y poder dar ese salto cualitativo y cuantitativo de que puedan crecer como Pymes y que puedan generar empleo en la provincia. Gracias Gobernador porque sos el primero en que nos insiste en la generación de empleo privado y más que nada y puntualmente en el desarrollo del empleo joven en nuestra provincia. Así que este programa y esta línea de financiamiento son para eso. Intendente, sabemos el compromiso que tenés con los emprendedores de tu ciudad y estamos poniendo en marcha esto que es complementario a lo que vos haces con respecto a los emprendedores en la capacitación, en la selección de ideas y queremos apoyarlos a ustedes también en esa sinergia que tenemos provincia y municipio para que no quede ningún proyecto e idea que pueda crecer y generar empleo sin financiar a nuestra provincia. Espero que se presenten muchas ideas, vamos a trabajar en conjunto con todos los actores, las Fuerzas Vivas, la Federación Económica, la Unión Comercial, los jóvenes industriales, los decanos porque nos están presentando muchos proyectos jóvenes que están estudiando en las distintas universidades. Así que queremos conformar un comité para que evaluemos los proyectos que van ingresando de acuerdo al sector que venga y de allí poner en marcha todo este programa y estas líneas de financiamiento que tenemos para ustedes. Y yo lo vengo diciendo, yo creo que tenemos muchos emprendedores, muchos jóvenes y no también tan jóvenes con ganas de emprender y que tienen una idea y tienen un talento. Muchos de los emprendedores tienen talento para alguna actividad y lo que debe hacer el Estado, lo que debemos hacer quienes tenemos responsabilidad de gestión es poner absolutamente todas las herramientas que se disponen para facilitarles a ustedes las cosas y que puedan emprender y sobre todo necesitamos que generen trabajo privado. Hoy el emprendedurismo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas y los comercios son los que más generan trabajo, no solo en nuestra ciudad sino también en la República Argentina. Está buena la industria que viene trabajando muchísimo en nuestra provincia pero quizá cuando se tenga que instalar una industria lleva tiempo, más recursos. Las pymes y el emprendedurismo es un trabajo genuino que se hace rápidamente. Yo felicito al gobernador, a Lisandro, a los representantes del Gobierno Nacional también por esta iniciativa. Yo creo que está el talento, está la idea de nuestros catamarqueños. Necesitan que lo asesoremos, que podamos que esos negocios sean sostenibles en el tiempo. Hay Florencia, la vez pasada tú haciendo una capacitación y sobre todo financiación. Gracias. 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 Gracias.